Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal ya que pasaré el resumen completo de este partido, así que atentos. Pero antes, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y después que en este video dejes tu buen like. Y bueno cracks, continuamos con los cuartos de final de la Champions League, en esta ocasión le toca al Barcelona y al Bayern Múnich enfrentarse, así es amigos, este sin duda será un partidazo y será el partido más atractivo de los cuartos de final de esta Champions League. Y bueno cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de estos dos equipos. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Bayern Múnich, equipo que llega como favorito después de ganar sus 8 partidos de la Champions League y también luce como favorito porque dejó al Chelsea en el camino después de golearlo 7 a 1 en la fase de octavos de final que se jugó hace apenas una semana. Amigos, quiero que comenten en la caja de los comentarios cuál es su equipo favorito, el Bayern Múnich o el Barcelona. Por otro lado cracks, tenemos al equipo de Barcelona, el equipo de Quique Sittien, el Barcelona junto a Leo Messi tratará de salvar el año futbolístico siendo campeones de la Champions, pero antes tienen en su camino al equipo de Bayern Múnich. Los catalanes vienen de vencer 3 a 1 al Napoli. El Barcelona en parte viene un poco motivado ya que su rival eterno desde toda la vida, el Real Madrid, fue descalificado la fase anterior en octavos de final por el Manchester City. Y tal vez o no, esto sea un poco de motivación para que el Barcelona se ponga las pilas y saque el partido y avance hasta la fase de las semifinales. Y bueno cracks, el partido entre Barcelona y Bayern Múnich podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN, Fox Sports, a partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, las posibles alineaciones para el partido de mañana, Barcelona contra Bayern Múnich va de la siguiente forma. Por parte del Barcelona tenemos en el arco a Ter Stegen, seguido de Alba, Lenglent, Piqué, Semedo, Dijonk, Busquets, Vidal, Griezmann, Luis Suárez y Messi. Por parte del Bayern Múnich tenemos a Newell, Hernández, Batteng, Alaba, Kimmichy, Thiago, Goretzka, Müller, Lewandowski y Gennabry. Y este partido se jugará este viernes. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.